Tal vez casualidad o algo del más allá pero ahora estás conmigo y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino porque ahora yo vivo porque ahora respiro y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido un amor tan inmenso luego de un te amo luego de un suspiro y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso yo te hago lo mismo momentos tan lindos te siento tan feliz porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por tenerte en mis brazos por acariciarte y por sentir tu cuerpo porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos no le temas a nada porque aquí soy yo y yo soy tu complemento y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido un amor tan inmenso luego de un te amo luego de un suspiro y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso yo te hago lo mismo momentos tan lindos te siento tan feliz porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por tenerte en mis brazos por acariciarte y por sentir tu cuerpo porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos no le temas a nada porque aquí estoy yo y yo soy tu complemento yo te protegeré yo te acompañaré a lo desconocido a lo jamás sentido ahí siempre estaré que casualidad que casualidad la misma hora cae la lluvia y el mismo café donde tú y yo nos conocimos que linda te ves y no soy yo quien va contigo otro es mi papel te ves tan feliz me abrazas fuerte y te das cuenta que yo estoy ahí fijes no verme pero ya no puedes sonreír sé que te duele pero no te duele más que a mí después de ti no hay nada solo recuerdos y fotografías gastadas de tanto darle besos de tocarlas y mirarlas y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada nada yo que juraba que si te ibas de mi vida igual me daba yo que decía y que pensé que no te amaba y hoy que te bebo en otros brazos siento rabia y no hay un solo día de mi vida en que no extrañé tus besos y tu sonrisa nada y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada ooooh 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 oh ooooh Que casualidad, suena en la radio la canción con que te enamoré Alzas la frente lentamente y me vuelves a ver Mientras un novio se da cuenta de tu angustia Levantas tu mano y me saludas Ya no puedes evitar mirarme Él te pregunta quien soy yo y vuelves a ignorarme Y le respondes simplemente es un amigo no más Después de ti no hay nada Solo recuerdos y fotografías gastadas De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas Y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada Yo que juraba que si te ibas de mi vida Igual me daba Yo que decía y que pensé que no te amaba Y hoy que te veo en otros brazos siento rabia Y no hay un solo día de mi vida En que no extrañe tus besos y tu sonrisa Después de ti no hay nada Solo recuerdos y fotografías gastadas De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas Y hoy que te veo en otros brazos siento rabia Como olvidar Como olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo Terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Ese amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nace el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Este amor es tan grande como el del gran negrito solano y su turquilla Ay, cómo pagarle a Dios por tu cara bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón Y ese es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie, besa a nadie Y ese es el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Y voy a colgar un letrero en alguna que diga, que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame Ay, porque como me besas nadie, besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie, besa a nadie Nadie, nadie, besa a nadie Nadie, besa a nadie Aunque peleemos tu eres todo, lo que necesito la luz de mis ojos Aunque peleemos siempre vuelvo, a buscar mi abrigo, es a ti a quien quiero Eres mi celosa hermosa, y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, será otra vez de ti, mi celosa hermosa Me suena sin hacerte nada, pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo, y no acepto que nadie se meta en tu alma Porque eres mi celosa hermosa, y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, será otra vez de ti, mi celosa hermosa Y aunque no se fere en mi batalla, por cosas pequeñas no terminaremos Lo grande que sea, nunca morirá, este amor natural Eres mi celosa hermosa, y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, será otra vez de ti, mi celosa hermosa Música 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 Con los millones, podrán llevarte a Roma en vacaciones Podrán hacer vibrar tus emociones, pero jamás que olvides a este hombre Música Tu hombre soy yo, nadie más, te hace sentir como yo Conozco tu debilidad, y sé despertar tu pasión Tu hombre soy yo, nadie más, te hace reír como yo Deja de inventar, si quieres volver, aquí estaré yo Un riesgo corre el hombre que te ame, porque cuando quiera, yo puedo tenerte De tu mente no me saca nadie, he dejado huellas, que son para siempre Yo no quiero pasar de prepotente, pero tú eres mía, tú por mí te mueres Y quiero evitarle una agonía, al hombre que quiera, el cielo ofrecerte Tu hombre soy yo, nadie más, te hace sentir como yo Conozco tu debilidad, y sé despertar tu pasión Tu hombre soy yo, nadie más, te hace reír como yo Deja de inventar, si quieres volver, aquí estaré yo Música 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 No hay espacio, hay en tu corazón para más nadie Y llegarán a ti oportunidades, tu boca solo a mí quiere besarme Tu hombre soy yo, nadie más, te hace sentir como yo Conozco tu debilidad, y sé despertar tu pasión Tu hombre soy yo, nadie más, te hace reír como yo Deja de inventar, si quieres volver, aquí estaré yo Un riesgo corre el hombre que te ame, porque cuando quiera, yo puedo tenerte De tu mente, de tu mente no me saca nadie, he dejado huellas, que son para siempre Yo no quiero pasar de prepotente, pero tú eres mía, tú por mí te mueres Y quiero evitarle una agonía, al hombre que quiera, el cielo ofrecerte Tu hombre soy yo, nadie más, te hace sentir como yo Conozco tu debilidad, y sé despertar tu pasión Tu hombre soy yo, nadie más, te hace reír como yo Deja de inventar, si quieres volver, aquí estaré yo Tu hombre soy yo, 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 solamente yo Conozco tu debilidad, conozco tu debilidad, y sé despertar tu pasión Tu hombre soy yo, 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 solamente yo Deja de inventar, si quieres volver, aquí estaré yo Esperándote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!